Le doy la bienvenida al doctor Ángel Portilla, él es abogado de la familia de la subteniente Aidita Ati, asesinada el pasado 28 de junio en el fuerte militar Napo en Orellana. Gracias por estar con nosotros, abogado, buenos días. Buenos días, muy gentil, una invitación. Bien, abogado, entrando ya en contexto, ¿qué pasó realmente entre las 18 horas del viernes 28 de junio y el amanecer del sábado 29? Porque hubo muchas versiones contradictorias, porque se dijo inicialmente que Ati murió asfixiada, cuando la autopsia indicó finalmente moretones en cara, cuello, brazos, partes visibles en el cuerpo, además presencia de hematomas en sus genitales y líquido blanquecino. Lo escuchamos. Buenos días. Muchas gracias. Porque vamos a hacer este viernes que viene una reconstrucción de los hechos, paso a paso durante los dos días. Lamentablemente, le digo, dentro de este parámetro, es que por omisión o comisión se cometen estos gravísimos delitos. Es como si dentro de estos cuarteles, dentro de estas unidades, no hubieran leyes. Ojo lo que voy a decir, aquí hay la ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas y un decreto último firmado por Guillermo Lazo. Es el decreto del 19 de junio del año 2023, el número 822. Estos decretos debían respetarse, debían tenerse en consideración para cualquier cosa, pero lamentablemente es como si esta unidad, la brigada de selva 19, fuera tierra de nadie. Y es por eso que suceden estos hechos. No es que la han asesinado, no es que se han cometido un delito así nomás. Ojo, ¿qué pasa? Se entiende que estas instituciones están para cuidar al conglomerado social, la policía y el ejército. No estoy hablando de todos, por favor. No estoy generalizando, pero lamentablemente, en ciertas unidades hay psicópatas. Abogado, usted también indicó que el coronel Guerrón es cómplice porque él es comandante de la unidad. ¿Cómo va este proceso de la denuncia? Mire, espero que no haya el espíritu de cuerpo, ¿no? Entre los señores oficiales deben dejarlo que responda conforme a la ley. Esto es administrativamente y penalmente. Bien. Entonces, esta semana se presentó ya directamente la denuncia administrativa para que se dé trámite y poder sancionar disciplinariamente a estos señores oficiales que permitieron este abominable delito. Entonces, esperaremos que ya se dé trámite, ya me notifiquen, que notifiquen al señor, a la familia ATI, para comparecer administrativamente. Advertiendo que este proceso administrativo no tiene nada que ver directamente con el asunto penal, sino que es un asunto administrativo para calificar la conducta de los señores oficiales. Entonces, ¿qué ingrediente? Ejerciendo el mando, el comando, el cargo y la jefatura no hicieron nada. Porque si no hacen nada, equivale a cometer este delito. Abogado, de pronto hay cámaras que hayan pues captado el recorrido final de ATI o de los cuatro militares, porque según las versiones de los procesados, los cuatro oficiales llevaron a ATI a su habitación, le quitaron varias prendas de vestir, le aflojaron el botón del pantalón para que se hubiera cómoda y luego se habrían retirado del lugar. Miren, como dice el dicho y afórico doctrinario, a confesión de partes relevo de prueba. Eso dicen en sus versiones, dicen en todo lo que les recomiendan los abogados. Indudablemente, sí, esto han hecho. Pero es como si no hubiera más compañeras, gente de tropa o gente de la oficialía, de oficiales. Entonces, imagínense llevarla, manosearla, porque para bajar los pantalones a una mujer, romperle el botón, sacarle la correa, sacarle los zapatos y lo peor es en forma hiperbólica mentir que la han dejado arrimadita con la almohada puesta en la espalda para que de cualquier cosa se vomita. Y después aparece acostada boca abajo. Esto fue en forma concomitante y sabían. Ahora, los dos últimos oficiales implicados han estado en conversa constante. Esto es el subteniente Fierro y el mayor Quiroga. Quiroga, estaban conversando, si está viva, está muerta, dame viendo que si respira. O sea, ellos sabían. Perdón, digo el mayor Pinar Gote. Estaban en constante conversación con el subalterno de guardia, que es el subteniente Fierro y el mayor Pinar Gote. Bien, abogado, sin duda, pues hay muchos cabos sueltos en este caso, como por ejemplo, ¿por qué se trasladó el cuerpo a la morgue del lago Agrio cuando el deceso ocurrió en el Coca? Pues se conoce que en esta ciudad, desde el 2019, ya se pueden realizar análisis forenses. ¿Por qué ese traslado? Mire, desde un principio lo que usted me preguntó, ¿por qué un comandante de una unidad, que es el que debe ejercer el mando, el comando, el cargo y la jefatura, no lo hizo? Salió a desinformar a la comunidad, al conglomerado social e incluso a la prensa al decir que la subteniente Ayita Ati había muerto por su vómito. Se había asfixiado, o sea, estaba diciendo que es una muerte natural. Eso es mentira, cuando, y en efecto, ellos trataron de ocultar o de sesgar, de desviar la atención. Por eso es que se la lleva a esta morgue a hacerle los exámenes forenses. Y lo peor del caso, que, y de acuerdo a los estamentos legales, debían llamarle a un familiar y me fue inmediata para que ayude y vea y esté presente e incluso firme en los trámites legales. Pero no lo hicieron. Andaban a ir desaforadamente tratando de ocultar, de generar una impunidad en este delito. Abogado, en ese sentido, pues, existió algún tipo de presión para que una jueza especializada precisamente en violencia de género haya dispuesto medidas sustitutivas para los cuatro implicados en una muerte, pues, cuyo protocolo de autopsia apunta a que fue violenta y con agresión sexual. Señorita, señorita periodista, ojo lo que le voy a decir. Lamentablemente, la función judicial de jueces, de fiscales, de abogados, de policías, y en el asunto administrativo está el 50% podrido. Es grave lo que está pasando en el país. Y en esa justicia yo no confío. Pero aquí vamos a luchar con todas las fuerzas del espíritu para que este sector del crimen no quede en la impunidad. Tal es el caso que esto sirva para presentar un proyecto de ley que los jefes, los comandantes de todas las unidades respondan civil, penalmente, judicial y extrajudicialmente. Abogado, también otra de las dudas es por qué se realizó el levantamiento del cadáver sin la información y consentimiento y autorización por escrito del padre de Aidita Ati. ¿Qué pasó allí? Mire, eso le digo, señorita periodista, lamentablemente trataron estos de confabularse. Y hasta ahora están confabulados, porque entiendo dónde se ha visto que al equipo de abogados, que son unos nueve abogados que han hecho un cúmulo, que han hecho un paquete para atacar directamente al señor Ati, o sea, revictimizan. En función de eso, ellos están adentro. Ya estoy pidiendo para ver quién están estos abogados ahí en esta unidad de Selva 19. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto, como trataron de ocultar, de generar impunidad, lamentablemente están en esas condiciones hasta ahora. Y esto tratarán en estos días de instrucción fiscal de tratar de esconder lo máximo que salga a la luz lo que verdaderamente sucedió. Así es, abogado, ya un poco para ir finalizando la entrevista. La ministra de la Mujer, Ariana Tanca, en una entrevista indicó que desde el día uno actuaron con los servicios de protección integral, acompañamiento a la familia Ati. Esto es cierto. ¿De qué forma las autoridades del Estado se han hecho presentes en este caso? Miren, como dice el dicho castizo, es todo bla, 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 bla. Ellos andan interesados en otras causas. Andan interesados en ciertos partidos políticos, en las elecciones que vienen nuevas. Incluso lo que me acaba de decir usted, es somero, o sea, parece que le han llamado por ahí. Pero de ella, interesarse frontalmente para proteger a esta familia que está hecho pedazos y que la están re-victimizando este equipo de abogados, yo no sé, pero van por un solo camino. Esto a dejar en impunidad. Puede ser como si no hubiese pasado nada. Yo sí quisiera que entre la Defensoría del Pueblo, entre todos los estamentos del Ejército, entre todos los estamentos de los ministerios, porque este delito, en esa forma, ese grave abominable, no puede quedar en impunidad. Porque las personas mueren nomás, pues, ¿no? Atropelladas, se meten el pie en una alcantarilla, se caen de un piso. Pero no que la maten a la señorita oficial, primero violarla, después matarla. O sea, el verbo rector del femicidio está ahí. Y esto es lo que quieren dejar en la impunidad. O sea, más claro, al Estado, en ciertos estamentos, no le interesa. Ya irá pasando. Y después será un caso casi olvidado, en el que tendremos que hacer justicia, aplicando todo lo que hay para que esto viaje directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. Así estamos, señorita periodista. Bien, doctor Portilla, pues, muchas gracias por la entrevista. Y seguiremos al tanto de este caso, porque la familia Ati merece respuestas claras y justicia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Unnoticias. Es muy importante lo que hemos hablado para la comunidad. Gracias, señorita. Gracias.